Antes que nada, me permito saludar y felicitarme por la presencia de todas las organizaciones aquí presentes. Está el Centro Mexicano de Filantropía, que tiene 2.000 organizaciones representadas por el Centro Mexicano de Filantropía. Está un kilo de ayuda con el maestro Odín Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. Está Alternativas y Capacidades, representado por Miguel de la Vega. Está Reforma Política ya, que aquí tenemos a Gonzalo. Y tenemos también la Iniciativa Ciudadana representada por Asyaed Adame. Muchas gracias a todas las organizaciones por estar aquí. Y, bueno, además me permito también saludar y dar la bienvenida a nuestro coordinador de la bancada, senador Preciado, al senador Javier Corral, que también es firmante, y al senador Luis Sánchez, que también es firmante, entre otros. Es importante mencionar que la iniciativa está avalada por senadores de todas las fracciones parlamentarias. El objetivo de la iniciativa que se está presentando mañana es fortalecer la actividad de las organizaciones sociales. Tiene cuatro puntos en específico que quisiera yo platicarles. El primero se refiere a quitar la prohibición que tiene la ley para que las asociaciones no lucrativas conformadas por ciudadanos puedan cabildear ante los distintos poderes. El segundo se refiere a homologar la ley de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil con la ley del ISR, con el objetivo de que todas las asociaciones legalmente conformadas tengan la posibilidad de ser donatarias autorizadas. Actualmente hay unas que sí y otras que no, dependiendo de su objeto social. La tercera es ampliar el porcentaje de deducibilidad por año fiscal para las personas físicas y morales. La iniciativa está proponiendo pasar del 7 al 25%. Y por último, el último punto es aumentar el porcentaje de fondeo que pueden tener las distintas organizaciones por actividades económicas distintas a su objeto social. Muchas de las organizaciones ven limitada la posibilidad de construir mayor bien común porque tienen pocos fondos. Esta medida en especial lo que va a hacer es que organizaciones, por ejemplo, que se encargan de atender a población vulnerable, que no pueden cobrar por sus servicios, puedan tener una vía alterna de financiamiento a sus actividades. Entonces, estos son los cuatro puntos. Tenemos muy adelantadas las pláticas, inclusive con Hacienda mismo. Ven con buenos ojos el fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil e incluir estas reformas que se están planteando aquí en la nueva reforma fiscal. Por eso es la premura de presentarla cuanto antes, para que pueda estar incluida tanto en el paquete económico de este año como en la reforma fiscal que se estará presentando en el siguiente mes. Muchas gracias. Y entonces ahora cedo la palabra a Consuelo Castro, representante de SEMEFI. Pues muchas gracias y la verdad felicito a los senadores aquí presentes, senador Preciado, senador Corral, senador Sánchez, senadora Torres Peinberg, por esta iniciativa que es tan significativa para nosotros. Estamos sin duda alguna ante cambios de gran envergadura para nuestro país con la mira a lograr un mayor desarrollo. Este desarrollo no solo debe de enfocarse en el ámbito económico, sino también en el desarrollo social. Si la búsqueda del desarrollo social, como en el pasado, cualquier estrategia económica está destinada a perpetuar la brecha entre el México con hambre, que es de más de la mitad de la población, y el México que da oportunidades a unos cuantos. Por ello, el promover el asociacionismo en México, particularmente el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, es fundamental. Las organizaciones sin fines de lucro están presentes en la vida social y política, expresan los intereses y valores de la sociedad. No solo coadyuvan al gobierno en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos, sino que también contribuyen a reforzar el tejido social que permite enfrentar a problemas de seguridad ciudadana, cuyas cifras alarman a nuestra ciudadanía y preocupan a la paz social. Con todo y el importante avance que ha habido en los últimos años, para el reconocimiento de este sector, y en este sentido hay que partir de la Ley Federal de Fomento de las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, de todas maneras, nuestro número es muy reducido. Los datos actuales muestran que existen alrededor de 30 mil organizaciones de servicios a terceros de acuerdo a la cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro del INEGI. ¿Y qué representa eso? Eso representa el 1%. Entonces, quiere decir que vale la pena apoyar este sector. Y contrasta, sin embargo, los datos de manera significativa, si se compara con otros países como Brasil, donde se registran más de 200 mil organizaciones, o países como en Estados Unidos, que hay más de un millón de países, de organizaciones. De estas 30 mil organizaciones que mencionaba previamente, en 2012 solamente 7 mil 634 cuentan con autorización para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta. Y esta cifra se podría decir que es, pues, indignantemente insuficiente, tomando en cuenta que nuestra población asciende más de los 118 millones de mexicanos. Para incrementarlo, se requiere consolidar las bases del marco legal y fiscal que regula el sector de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Para qué? Para que se potencie las capacidades y nuestro desarrollo sustentable. La iniciativa de la senadora Torres Peinbert y de los senadores de los tres grupos parlamentarios PRIM, PAN, PRD, y de algunos de los cuales están aquí presentes, que se suman a ella, son visionarias realmente y de máxima prioridad para nosotros en la próxima reforma fiscal. Desde la perspectiva de que se trata no de una dádiva, sino de una inversión social en la que participa la sociedad con su aporte de tiempo voluntario, de talento y recursos al desarrollo social. Esta iniciativa es importante porque favorece la homologación y armonización con la ley del fomento y la ley del impuesto sobre la renta. Hoy, paradójicamente, existen organizaciones que pueden recibir fondos públicos con base en la ley de fomento, pero al no encontrarse exentos del impuesto sobre la renta y tampoco poder recibir fondos privados adicionales para sus propósitos porque no son deducibles los donativos que reciben. Entonces, estas organizaciones reciben fondos públicos, pero tienen que pagar impuestos y entonces se regresa otra vez al Estado, al gobierno, el recurso que necesariamente estaba destinado para que apoyáramos la corresponsabilidad que nos corresponde a obras de desarrollo social. Entonces, consideramos que esto es un contrasentido y que organizaciones que se dedican, además de obras asistenciales que han sido muy tradicionales en nuestro país, a obras más modernas como la adaptación y mitigación del cambio climático, la seguridad ciudadana, incluso hasta la protección de animales domésticos, la construcción de espacios públicos, la educación cívica. Todas estas organizaciones que queremos incursionar como ciudadanía no tienen incentivos fiscales y en ese sentido, esta iniciativa resulta trascendental para nosotros. No podemos dejar que pasen desapercibidos en las reformas que pretenden hacer un cambio en nuestro país. En conclusión, esta iniciativa es un ejemplo de cómo el fomento se traduce en leyes, políticas públicas y acciones que propicien las condiciones necesarias para contar con un sector fuerte, profesional, comprometido, que coadyuve con el gobierno a la construcción de un país equitativo, próspero y solidario. Muchas gracias. Cedo la palabra a Miguel de la Vega de Alternativas y Capacidades. Gracias, senador. Gracias. Buenos días, senadores. Buenos días a todos. Vengo de Alternativas y Capacidades. Somos una asociación civil no lucrativa, también con autorizados para emitir recibos deducibles. Entonces, nos ha tocado vivir esto. Quisiera complementar el comentario con dos puntos muy puntuales de esta iniciativa que nos parece que representan un gran avance en términos fiscales para la sociedad civil. Hay que considerar que las organizaciones civiles, al ser de naturaleza no lucrativa, no realizan muchas actividades, realmente no pueden realizar, están prohibidos por sus estatutos actividades donde tengan un lucro y lo repartan entre sus asociados. Está prohibido por la ley, así debe ser. Sin embargo, uno se pregunta de dónde vienen los recursos para las organizaciones civiles cuando los recursos públicos, los subsidios que otorga el gobierno federal, no son la mayoría de los recursos que reciben las organizaciones civiles. Por otro lado, nos enfrentamos a un marco fiscal en el cual, lejos de incentivar que haya más donantes, con algunos candados de la propia ley, desincentiva que existan más recursos privados para las organizaciones civiles. Entonces, si por un lado no existen recursos públicos suficientes y no tenemos recursos privados incentivados, ¿de dónde recibimos recursos? Esta es una de las razones por las cuales, como comenta correctamente Concelo Castro, nuestro sector mexicano sea muy pequeño en comparación con otros países. Dos temas que se rescatan de esta iniciativa que son muy interesantes. El primero es el límite de las actividades que las organizaciones pueden hacer para autogenerar recursos. En este momento, la ley del impuesto sobre la renta limita hasta un 10% las actividades que pueden hacer las organizaciones para autogenerar. ¿Qué significa esto? Que las organizaciones civiles puedan producir bienes o brindar servicios que complementen sus ingresos. En este momento hay un tope hasta un 10%. Cuando pasan de ese 10%, esas organizaciones tienen que pagar un impuesto. No importa si de cualquier manera ese recurso va a ser utilizado para su objeto social. Desafortunadamente, ese 10% es más bajo cuando consideramos un hecho muy importante. El principal ingreso de las organizaciones en este país son los ingresos autogenerados. Son ingresos donde se cobran por cuotas de recuperación por bienes o servicios, servicios ofrecidos a la población, bienes que se venden para poder complementar los ingresos de las organizaciones. Entonces, desafortunadamente, al principal ingreso que tienen las organizaciones está grabado más allá del 10%. La iniciativa que presentan este grupo de senadores de todos los partidos contempla incrementar este 10% por lo menos a un 33%. Y hay algo muy interesante. La propia Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 121, para el caso de las empresas lucrativas, considera que una empresa lucrativa sigue desarrollando su objeto social siempre y cuando sus ingresos no rebasen un 50% de las actividades que hace por su objeto social. En este caso, la iniciativa no contempla el 50%. Contempla que una tercera parte de sus ingresos sean autogenerados y no se paguen impuestos por ese 33%. De esa manera, se protege a las empresas lucrativas que sí realizan estas labores, pero también se abre la puerta para que las organizaciones puedan autogenerar hasta un límite del 33% sin tener que pagar impuestos. Nos parece una propuesta muy equitativa que protege el sector productivo del país y a la vez incentiva la autogeneración de ingresos. Y la segunda, que me parece muy relevante, es en este momento cualquier empresa, cualquier persona moral que quiera donar de sus utilidades, puede donar hasta un 7% de las utilidades. Hasta un 7% que se done se considera deducible de impuestos. Desafortunadamente, este límite, lejos de incentivar, desincentiva. Hay un dato muy interesante que nos da la propia Comisión de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, que reporta que los recursos privados, recursos exclusivamente privados para Sociedad Civil del 2011 al 2012, registran una caída. Entonces, resulta ilógico pretender establecer un límite a los donativos privados cuando estos vienen en descenso. La propuesta, de nuevo, no abre la puerta a que cualquier donativo, o cualquier que no haya ningún tope, la propuesta topa del 7% hasta el 25%, lo cual, de nuevo, vuelve a equilibrar en la propuesta de los senadores un tope máximo de lo que se puede considerar deducible. Si un empresario puede donar hasta el 25% de sus utilidades, le resulta mucho más atractivo, lo cual genera más recursos para organizaciones civiles y lo cual, al final, beneficia al país. Concluyo mi participación con un dato muy interesante. El profesor Michael Leighton, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con alternativas y capacidades, analizamos para 2010 qué pasa cuando una organización de la sociedad civil recibe un peso. Cuando una organización de la sociedad civil recibe un peso por concepto de donativos, termina produciendo 4 pesos con 70 centavos, que son en favor de la población más desfavorecida. Entonces, los invitamos a ver que cualquier incremento, cualquier acción que favorezca los donativos de empresas o de individuos para organizaciones civiles, lo único que va a hacer es cuadriplicar la inversión social en el país. Y para eso existen, por lo menos, como comentaba Consuelo, 30 mil organizaciones civiles, de las cuales una fracción todavía muy pequeña son donatarias autorizadas, que estarían dispuestos a cuadriplicar esta inversión social en beneficio de los más necesitados del país. En alternativas y capacidades, como estoy seguro en el resto del sector, damos la bienvenida a esta iniciativa y nos comprometemos a acompañar la iniciativa de todos los senadores hasta que tengamos una dictaminación favorable. Muchas gracias. Bueno, alguno de los senadores presentes quisiera usar la palabra muy bien. Muy buenos días, bienvenidos al Senado. Gracias a la Senadora Marcela por la invitación. Es uno de los pilares del humanismo político que profesa el Partido de Acción Nacional. Reza, sí, tanta sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno como sea necesario. Yo creo que todas las iniciativas que vengan a fortalecer a la sociedad civil y en este caso una iniciativa de carácter fiscal que lo que va a permitir es que cuenten con una mayor cantidad de recursos para poder seguir brindando los servicios y los apoyos que hasta el momento se han venido otorgando, creo que no solamente incentiva a la iniciativa privada a que los dé, sino también incentiva a las organizaciones a trabajar más, pero también incentiva a la sociedad a organizarse más. A pesar de que se habla de 30 mil organizaciones en el país, todavía seguimos siendo deficitarios comparado con otros países en cuanto a la organización que tenemos como sociedad. Entonces creo que esta iniciativa que hace suya el Grupo Parlamentario del PAN a través de sus senadores y que vemos con beneplácito que otras fuerzas políticas la respalden, pues va a contar con el apoyo, con el respaldo de nuestros senadores y con la posibilidad de que en brevedad pueda iniciarse el proceso legislativo para que en el siguiente periodo ordinario de sanciones pues tengamos la deliberación de la misma, la discusión y ojalá y tengamos también el consenso y la votación. Bienvenida la iniciativa, bienvenidos los representantes de las organizaciones y bueno, nuestra intención es darle todo el respaldo y que sea necesario a esta iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, pues a nombre del PRD y a nombre propio decirles que estamos, por supuesto, muy contentos de estar participando en esta iniciativa. Creo que estamos obligados, las y los legisladores, a hacer absolutamente todo aquello que permita el fortalecimiento y la creación de organizaciones de la sociedad civil. No tenemos duda en ello. El día de ayer, por la noche, en un debate que tuvimos en Efecto TV, aquí el Senado Preciado y yo sobre la reforma energética, pues es obvio, defienden su propuesta, nosotros la nuestra, hay desencuentros en toda esta cuestión, pero en esto pueden estar seguros ustedes, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, estamos juntos, vamos juntos en apoyo para ello. Y esto nos une, nos une porque estoy convencido que es necesario que dupliquemos, tripliquemos el número que hoy se tiene de este tipo de organizaciones y que son de todos los ámbitos. Yo estoy convencido, lo digo con sinceridad, que mientras más haya, mientras más logremos constituir organizaciones de la sociedad civil, habrá menos gobiernos corruptos, ineficientes, porque también para eso están apoyando, impulsando el trabajo de la sociedad civil organizada. Muchas gracias por permitirnos participar. No sé si haya preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí este día. Gracias.